Amigo Turbo, tiene el restaurante más grande en la ciudad Tiene un montón de clientes Y un montón de mesas para clientes Mientras que yo, pues, pues Solo tengo este pequeño restaurante ¿Qué? ¡Ah, una aldea! ¡No tengo un cliente! ¡Hola! ¡Bienvenido, bienvenido! Hola, hola, ¿me podrías poner un filete? Un filete, un filete Marchando, venimos a mi cocina Pero, 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 espera, ¿qué cocina es esa? Tiene una hoguera Que se cree que está de camping Y nos ponemos a cocinarlo, ahora solo, venga, dale prisa ¡Fu, fu, fu! Y listo, tenemos el filete listo Se me ha pasado un poco, pero bueno, yo creo que le gustará al cliente Aquí tienes su filete ¿Qué es esto? Esto es carbón vegetal No quiero de eso No, espérate, vale, permíteme hacerte otro, no, no te vayas Adiós, adiós Me voy al restaurante de Turbo Que es mucho mejor y está más rico ¡Eh, no, no puede ser! Va a haber robado otro cliente Es que mirad cuánta cola tiene, la cola se empieza A subir hasta por el edificio y llega hasta ahí Eh, hola, buenas, ¿qué le puedo poner? Eh, me podría poner, oh, Dios, cuánta variedad de cosas ¿Me podría poner un filete? ¿Un filete? Por supuesto que sí, marchando ¡Turbo, Turbo, Turbo! Ah, 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 eh, dime, dime, Joel, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te saltas toda la cola? Si quieres pedir un filete te tienes que poner alante del todo No, no quiero pedirte un filete, quiero pedirte un favor Como amigos, Turbo, necesito ayuda No tengo clientes Eh, pues yo, ¿qué quieres que haga, Joel? Si cocinaras bien, como hago yo Tendrías un montón de clientes Pero nunca vas a tener clientes, Joel Porque eres pésimo cocinando A ver, vamos a tu restaurante, a ver qué tienes ¿Qué? No, no, tampoco hace falta ser así, Turbo Vamos a ver qué tienes, solo por curiosidad Eh, Joel Comidas Encima, ¿quién le pone ese nombre a su restaurante? ¿Pero qué es esto, Joel? Está súper sucio Se te va a quemar todo Ah, espera, me estoy quemando No cumple con las medidas de seguridad para los trabajadores encima Turbo, pero es que no puedo construir nada mejor No tengo comida Ve a cazarla o cómprala por Amazon Y luego la cocinas y la vendes No tengo dinero tampoco Pues eso es porque eres pobre, Joel Yo también empecé así, del fango a la cima y de la cima al fango Nos vemos, Joel Menuda porquería de restaurante Y toma tu filete, no lo quiero, qué asco Eh, no Voy a comerlo Ah, sabe a neumático podrido, no puede ser Se ha burlado de mí, ¿por qué mis amigos son así? ¿Sabes qué? Seguro que está ocultando algún secreto No es posible que haya llegado a la cima igual que yo Tiene que haber otra forma Vamos a investigarlo, vamos a parar al primer cliente que salga de su restaurante Ah, esto sí que es un buen restaurante Se nota la calidad Es que lo de Joel era una porquería Joel, ¿qué haces? ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Dipara, dispara! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Me vas a matar, Joel! ¡Tengo medio corazón! ¡Venga, venga, a dormir! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¿Dónde estoy? ¡Bienvenido! Ahora me vas a contar todo lo que te gusta de ese maldito restaurante de turbos Ah, ¿pero qué quieres saber, Joel? ¿Qué hago aquí? Dime, 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 ¿por qué vas siempre a ese maldito restaurante? Porque solo hay dos en la ciudad y el tuyo es malísimo, es pésimo Ah, a ver, tiene un punto Pero tiene que haber otra razón, ¿por qué prefieres el suyo antes que el mío? Eh, porque tiene mucha variedad, la comida está muy rica, no es demasiado caro y además el trato con turbo es muy bueno Y dime, ¿por qué todo eso es muy bueno? Porque vende boquetas de gambas y las gambas me gustan mucho Ah, ah, eh, eh, pero, pero tiene que haber otra razón Eh, no, solo porque me gustan las gambas, me encantan las gambas ¿Sabes qué? No estamos yendo a ningún sitio, aquí te quedas, adiós ¡Maldición, me voy a quedar sin gambas! Yo quería comer gambas No os preocupéis, volveremos a por él luego si es bueno Pero definitivamente esa forma no ha funcionado, vale, tendré que buscar otra forma de poder adivinar cómo turbo tiene tantos clientes ¿Sabes qué? Ha mencionado algo de la comida y el trato con turbo, así que tendré que adivinar cómo consigue ese trato turbo Pero no puedo entrar ahí simplemente y mirarlo Así que nos tenemos que disfrazar de cliente ¡Ja, ja! Y ahora estamos disfrazados de aldeano, a ver Ah, soy el aldeano Joel, voy a comprar a turbo Perfecto, perfecto, de esta forma nunca se dará cuenta de que soy yo Ahora solamente me tengo que poner a la cola y esperar, y esperar, y esperar ¡Eh, eh, eh! ¡Despierta, cliente! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Hola, hola, hola! ¡Eh, a ver, me vas a hacer pedido! ¡No hay un montón de cola! ¡Esto no es un lugar para poder dormir! ¡Dios, me he quedado dormido! Vale, pero estamos aquí adelante Vale, sí, vengo a pedirte un filete, no, un bocate de gambas, un bocate de gambas ¡Un bocate de gambas marchando, amigo! ¡Oh, vale, creo que ha colado, vale! De momento no veo nada del zarazo ni nada, pero bueno, vamos a comprobarlo, seguro que es todo ahora al dárnoslo ¡Eh, aquí tienes, caballero! ¡Toma tu bocata de gambas! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, gracias! Ah, espera un momento, eh, un momento, un momento, vuelvo a hablar ¡Eh, eh, eh, hola, hola! Soy yo, el aldeano Mmm, esa voz me ha sonado un tanto familiar, aldeano ¡No, no, no! Al familiar, ¿por qué? Espera, te voy a hacer una prueba, un momento ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Oh, Dios, oh, Dios! ¿Qué va a hacer? ¡Ah, mira! ¡Está lo detrás! ¡Eh, eh, no, eh, no, eh, no! ¡No puede ser! ¡No eres un aldeano de verdad! ¡Eres Joel! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, vivo, catillo! ¡Dámelo, por favor! ¡Fuera de aquí, fuera de aquí! ¡Me querías copiar! ¡No, no, no puede ser! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No, no, no! ¡Maldición me ha pillado! ¡No puede ser! ¡Maldito Joel! ¿Se cree en Plactón intentando robarme la fórmula secreta o qué? Transformándose en aldeano no le va a funcionar En fin, voy a seguir atendiendo que tengo demasiados clientes el día de hoy ¡Siguiente! ¡No puede ser! ¡Me ha pillado! ¡He fracasado de dos formas ya! ¡Dios, qué forma podría tener para conseguir todo! ¡Dios, vale! ¡Me quedan pocas opciones! Vale, voy a intentar llamar a un compañero de escuela mío ¿Eh? ¿Hola? ¿Sí? Eh, vale, en diez minutos estás aquí Vale, perfecto, gracias Vale, ahora lo esperamos ¡Y ahí viene! Aquí estoy, vale, ya he llegado Vamos a dejar por aquí el coche Cuidado con eso, cuesta dinero, no me lo rayes ¡Oh, don cangrejo! ¡Qué bien que has llegado! Necesito tu ayuda, por favor ¿Qué necesitas? ¿Mi ayuda? ¿Necesitas que te dé una cangreburger? ¡No, no, no, no! Es simplemente, mira, ¿ves ese restaurante de ahí? ¡Oh, Dios, qué profesional! Tendré que sacar consejos para el crustáceo cascarudo de ahí ¡No, no, no venimos a eso! ¡No venimos a eso! ¿Entonces para qué me quieres? Necesito que me ayudes, por favor Mira, este es mi restaurante Necesito crear uno mejor que ese tío Me está robando toda la clientela ¡Oh, veo! ¡Te puedo ayudar! Vale, vale Pero por un módico precio ¡Ah, un módico precio! ¿Me vas a estafar? ¿En serio? Si somos amigos Amigos, pero me gusta el dinero Ya lo sabes ¡Ay, Dios, vale! ¿Cuánto quieres? Por 10.000 dólares consigues el pack básico de ayuda del don cangrejo ¡Pero no, no, no! Pero un descuento algo Somos amigos Y ese es mi descuento de amigos De normal le cobro 100.000 dólares a la persona ¡Ah, 10.000 dólares! No tengo tanto dinero ¿Que no tienes dinero? No puede ser Venga, pues me voy de aquí ¿Por qué me haces perder el tiempo? Venga, voy a agarrar mi lanche y me pido de aquí ¡No, pero por favor, no! Por favor, necesito ayuda Por favor, me van a robar la clientela Adiós, venga Nos vemos Hasta la próxima ¡No puede ser! No me ayuda para nada ¡Dios mío! No puede ser Pues tendré que buscar entonces otra forma más Vale, y tengo una idea Este día hay un montón de clientes Entonces no me puedo meter ¿Pero qué pasa cuando sea de noche y Turbo no esté? ¡Ah, otro duro día de trabajo! Tengo que cerrar todo esto Muy bien Cierro las persianas Yo ya he conseguido hacer 20 stacks de esmeralda Soy extremadamente rico Dentro de poco me voy a comprar el nuevo Lamborghini Que está bastante chulo Y ahora cerramos la puerta ¡Perfecto! Y ahora me voy a mi pedazo mansión de 2 millones de dólares Vale, se va, se va Vale, perfecto Pues ahora vamos al restaurante de Turbo No sé si os fijáis Pero en esta ventana no tiene tapado Así que me puedo colar por aquí perfectamente Tengo luego estos dos bloques para reemplazarlo Y vamos a investigar ¿Qué tiene la cocina? ¿Qué tiene la cocina? Cuchillos, vale Un horno, nevera Vale, pero no, 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 no Que no tiene nada más Eh, eh, pero es una cocina totalmente normal No tiene nada, no tiene nada No, ¿cómo puede ser? Tiene que haber algo, tiene que haber algo No puede ser, no puede ser, por favor Oh, no, no, no hay nada No hay nada ¿Acaso es que me estoy volviendo loco? Pues no puede ser Creo que me estoy volviendo loco El restaurante de Turbo no tiene nada Me he colado en el restaurante de mi amigo Y no he encontrado nada raro Oh, Dios, supongo que estoy loco ¿Sabes qué? Supongo que tendré que dejarle el negocio En los restaurantes a Turbo O sea, al fin y al cabo Sí que es verdad que hace mejor comida que la mía Si no, ¿por qué tendría tanto público? Supongo que me iré a casa a llorar ¿Qué? ¿Turbo? No puede ser, vamos a seguirlo Vamos a seguirlo A ver a dónde va ¿A dónde está yendo? A pasar el último edificio La, 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 el sitio de la bruja Allá vamos Otro día más De hacer mi segundo trabajo ¿Qué segundo trabajo? ¿A dónde va? Y ahora saltamos al agua Y toma Vamos a buscarlo ¿A buscarlo? ¿De qué habla? Oh, al fin has venido, Turbo Eh, sí, aquí estoy, Diablo ¿Qué está hablando con el Diablo? Es hora de que hagas tu ritual ¿Estás listo? Sí, cuando quieras, voy Allá vamos Vale, ¿estás listo? Ando conmigo Tres, dos, uno Si no, que en ti digas Calente me suscribieres Si no, el campaná moveres Perfecto, te veo mañana, Turbo Lo mismo digo, Diablo Ya estoy aprendiendo a hacer la voz malvada Qué bien, espero que le esté sirviendo el conjuro Para envenenar a todos los aldeanos Y volverse el mejor restaurante de la ciudad ¿Qué? No, no me lo puedo creer Tengo que ir de aquí Corre Joel Oh Dios, creo que ya he entendido todo Turbo está envenenando a los aldeanos Les debe de estar dando un condimento especial Que los vuelve adictos a su comida Y cada vez que ponen ese condimento Se vuelven más y más adictos Y quieren volver al restaurante de Turbo Más y más para seguir comiendo Por eso no tengo clientes Por eso no hay más restaurantes en el pueblo Ahora tiene todo sentido Me tengo que poner manos a la obra Vamos a ir al restaurante de Turbo Y vamos a investigar Cuál es ese condimento secreto Tenemos que agarrar una muestra Y llevarlo al laboratorio A ver, a ver Si fuese Turbo ¿Dónde escondería un químico Que potencialmente podría matar a toda la humanidad? Eh, aquí, aquí Tendría que estar oculto en una pared O en algún suelo ¡Eh! ¿Cómo es esto? ¿Químico X? Vale, vamos a agarrar uno que no se vaya a dar cuenta Vamos a agarrar este No, espérate Este se va a dar cuenta Vamos a agarrar este Ahí está Vale, y nos lo llevamos al laboratorio ¡Corre Joel, corre! ¡Señor aldeano! ¡Señor aldeano! ¡Necesito su ayuda! ¡Eh! ¡Oh, eh! ¿Qué pasa? ¡Señor aldeano! ¡Necesito tu ayuda! Por favor, mira Tengo este químico ¿Un químico? ¿Y para qué quieres un químico? A ver Es un químico del restaurante de Turbo Turbo está envenenando a los aldeanos Y al envenenarlos Los está volviendo adictos a su producto Por tanto, no paran de volver a su restaurante ¡Está creando un ejército! ¡Qué no puede serse! ¡Eso es muy peligroso, Joel! Sí, además está hablando con el diablo Lo vi antes ahí Hablando con él Y haciendo conjuros ¡Qué no puede serlo, Joel! Esta información es muy importante Parece que haya hecho un pacto con el diablo Pero no sabemos las intenciones del diablo Podría haber envenenado al químico de Turbo Y en realidad estar haciendo un ejército enorme Porque al envenenar Todos los aldeanos Los podría convertir en su ejército personal E invadir al mundo ¡Qué no! Eso es terrible ¿Puedes crear un antídoto? Eh, me has traído una muestra, ¿no? Sí, sí, sí Aquí tienes la muestra Oh, vale Me pondré a analizarlo Por el momento Creo que tardaré un día o dos Mientras tanto Necesito que hagas una cosa Encuentro una forma En la que puedas distribuir Este antídoto a todo el mundo Por favor Vale, vale Perfecto Pues ya tenemos los dos trabajos Me voy a poner a trabajar en él ¡Adiós, Joel! ¡Adiós, señor aldeano! ¡Dios! Vale, pues tenemos que ponernos A buscar una forma Eh, ¿qué podría usar? ¿Qué podría usar? A lo mejor Eh, eh ¡Oh, ya lo tengo! Voy a hacer muestras gratuitas En mi restaurante Esa forma Aquí no le gusta lo gratis Todos probarán las muestras gratuitas Y de esa forma Les podré a la vez Entregar el antídoto Vale, vale Pues tenemos que hacer eso Tenemos que salvar a la humanidad ¡Vamos, Joel! Es hora de ponerse manos a la obra Vale, pues vamos a ponernos manos a la obra Tenemos que crear un antídoto Así que para eso Voy a hacer una pizza Ponemos por aquí la masa Ahí está Aquí mejor Y ahora le ponemos la salsa de tomate El queso Y tenemos una pizza sencilla de queso Ahora la agarramos Ah, la he roto un segundo Que la plane Ahí está Tomate y queso Y perfecto Perfecto Y ya tenemos nuestra pizza He hecho unas cuantas más Así que ahora tenemos un stack de trozos Y ahora simplemente Tenemos que esperar A que el doctor Tenga el antídoto Y distribuirlo a todo el mundo Así que vamos a dormir un rato Ay, qué buen día ¿Eh? Me está sonando el teléfono ¿Qué? ¿Qué ocurre? Yo voy a ir al laboratorio Ya mismo Tengo ya el antídoto ¿Qué? No puede ser Tiene ya el antídoto Vale, voy para allá Voy para allá Ah, señor científico Señor científico ¿Lo tiene? Bien, igual Como te decía por teléfono Ya tengo tu antídoto Necesito que pongas esto En lo que hayas encontrado Para distribuir a todos los aldeanos Perfecto, perfecto Pues tengo estos trozos de pizza Lo que voy a hacer Es poner el antídoto en ellos Y de esa forma, pues, los contaminaré con antídoto Y salvaremos a todos Vale, yo al puesto Son las mejores de las suertes Adiós Muchas gracias, señor aldeano Vamos, tenemos que salvar al planeta Turbo te debería de abrir en dos horas Así que sobre estas horas Se empezará a formar ya la cola Vale, pues vamos a hacer por aquí El charquito de antídoto Que parece agua, pero no lo es De hecho, si me mojo en mi antídoto Ah, ah, me hace daño Vale, pues ahora vamos a meter por aquí esto Y listo Todos los trozos son contaminados Y mirad, por ahí va un cliente Eh, espera, espera, espera un segundo Oh, ¿qué pasa? Estoy yendo por el restaurante de turbos No, no quiero nada No, no, es una prueba gratis Una prueba gratis Vale, a ver Oh, muy rico Ya vendré a probarlo en otra ocasión Pero lo que quiero ahora Es comer un filete en turbos Así que voy a ir hacia allí Adiós Oh, oh, vale, vale Hemos distribuido ya un antídoto Y encima le ha gustado Vale, a ver si viene un segundo Al, 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 al Mirad, ahí viene uno Ahí está Joel Comidas A ver, ¿qué es eso? Hola, buenas, Joel Hola, hola Estamos dando muestras gratuitas ¿Quieres probar una? Muestras gratuitas Me encantaría probar una Si es gratis Todo, sí Vale, pues ahí tienes Disfruta, dime ¿Qué te parece? Bueno, no está mal Si realmente, Joel Para ser gratis Pues no me puedo quejar Pero igualmente voy al turbos Que me han dicho Que tienen un bocadillo De gambas increíble Vale, vale Ya le hemos dado a dos Vale, pues ahora esperad A ver si viene otro Oh, ¿qué es este sitio? A ver, a ver Oh, ¿qué es esta cosa? Hola, ¿quiere una muestra gratuita? Oh, 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 gratis Eh, 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 sí, gratis Oh, oh, me encanta lo gratis Oh, gratis, gratis, gratis Eh, eh, Beto Toma la muestra Dime qué te parece A ver, a ver, a ver Cosas gratis Me encantan las cosas gratis Ay, uy, qué sonido más raro Oh, está increíble, eh Me encanta Pero voy a ir al turbos igualmente Tengo que probar el sushi Adiós Eh, eh, gracias, supongo Vale, pues hemos tenido ya una coleta de personas Pero obviamente así no vamos a conseguir Que todo el mundo se cure Porque obviamente solo podemos darlo un porcentaje de gente La antirota Así que vamos a venir por aquí Uy, mirad, ya se está empezando a formar una cola Vale, pues tengo que ser sigiloso Alalalala Alalalala Vale, estamos por aquí detrás Me voy a colar por aquí Ahí está, vale Y ahora tenemos que inundar esto con el líquido Así que vamos a hacer tal que así Y listo Ahí está Que empape Que empape todo Me ha faltado esto Vamos a ponerlo por aquí Y listo Hemos empapado todo Vale, ahora lo agarramos Ahí está, agarramos esto Corre, corre, que me mata Uf, uf Casi, vale Ahora tenemos que ir al otro Vamos, vamos, vamos Agárralo, agárralo Vale, está todo quitado Y listo Ahora está todo cubierto Con una ligera capa del antídoto Ahora quitamos estos bloques Y listo Ahora en cuanto cocine algo Todo va a estar infectado por el antídoto Y se van a curar Así que vámonos Vale, pues vamos a cerrar esto Ah, ¿qué estabas haciendo? Yo, yo, nada, nada, nada Al ladrón, al ladrón Eres un ladrón No, 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 no Escucha, 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 escucha Toma 61 trozos de pizza Cállate, por favor Ay, 61 trozos de pizza Me has hecho la vida Me voy, adiós Sigue robando, sigue robando Si quieres La, 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 la Uf, menos mal Que así me pilla En fin, ya lo tenemos todo Así que ahora en breves Veremos cómo empieza a bajar La clientela del restaurante de Turbo Ay, otro día nuevo de trabajo Pup Amanzo y a trabajar Pasad, clientes Pasad Enciendo los ordenadores Perfecto Ya abierto Vamos a ver qué pasa Hola, ¿me podría poner un bocadillo de gambas? Bocadillo de gambas Marchando bocadillo de gambas El plato de la casa Perfecto Aquí lo tienes Y dime qué le parece, caballero A ver, a ver Me han contado muchas cosas de esto Seguro que le encanta Eh, pues, bueno No me ha gustado nada Eh, eh Espera ¿Cómo que no le ha gustado nada? A todo el mundo le encanta Ah, qué asco No voy a volver a este sitio Eh, eh, eh ¿Cómo, cómo? ¿Qué acabo de decir? Nah, yo creo que tendría las papilas gustativas defectuosas Siguiente Hola, buenas, caballero Eh, hola ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué quiere pedir? Me gustaría probar el zumo de piña casero de la casa ¡Ja, por supuesto! ¡Marchando! La especialidad de la casa en lo que zumo se trata A ver, lo tenía por aquí Eh, aquí lo tengo Zumo de piña Tome, caballero Aquí tienes zumo de piña Que espero que lo disfrute ¿Qué asco? Sabe fatal ¿Tan mal sabe? Ah, sí Está horrible Es de lo peor que he probado No voy a volver más aquí ¿Qué sentido tiene eso? Uno pues puede ser Que haya un cliente que no le guste lo que vendo Pero dos seguidos, eso ya deja de ser casualidad Volverse habitual Oh, mirad, la fila está empezando a desaparecer Y ya no da la vuelta al edificio Vale, vale, está funcionando, está funcionando Vale, tenemos que ponernos a preparar comida Hola, hola, ¿hay alguien aquí? Eh, sí, sí, sí Mira, mira, es que ha probado el restaurante Turbo Y está malísimo Entonces quería saber si tú me puedes salvar del apuro Tengo mucha hambre, si lo haces te recomendaré a toda mi familia Oh, vale, vale, ¿y qué quieres? Una hamburguesa con queso, por favor Es que estoy muy hambriento Hamburguesa con queso marchando Vale, la tengo por aquí, que la había cocinado hace un rato Y aquí tenemos la hamburguesa con queso Toma A ver, a ver, déjame probarla Dios mío, es la mejor hamburguesa que he probado en mi vida Es increíble Te voy a recomendar a toda mi familia Es decir, mis 8 abuelos, mis 20 tíos, mis 40 hermanos Mis 5 padres y mis 8 suegros ¿Qué? ¿Tanta familia? Sí, tengo más de 500 familiares en este pueblo Ya verás, te voy a hacer el más rico del pueblo Adiós ¡Qué! ¡Oh, vamos! Oh, y mira el restaurante Turbo Ahora es la fila, solo le llega hasta la alfombra roja De hecho, no cubre toda la alfombra roja siquiera, si os fijáis Oh, Dios, está empezando a funcionar el antídoto Funciona un poco demasiado bien Estoy empezando a tener clientes Venga, vamos a atenderlos todo el día Dios, no doy abasto, vale Voy a comprar este restaurante Y voy a abrirlo para el público Mientras tanto, Turbo ha perdido a todos sus clientes Y listo, aquí lo tenemos ¡Mirad! Tengo un montón de mesas en el piso de abajo Un montón de mesas en el piso de arriba Incluso por aquí, por esta zona Y mirad todos los clientes que hay Empiezan aquí Y viene todo Por aquí Siguen, 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 siguen Por aquí Dan la vuelta entera Al edificio Y acaban subiéndose poéticamente Por el edificio de Turbo Mirad cómo se ve desde el aire ¡Hay un montón! ¡Eh, pero esperad! ¿Y mis clientes? ¿Dónde han ido? Eh, a ver ¡Oh, pero si están ahí! Están haciendo colas Se suben incluso al techo Para poder hacer cola ¡Un momento! ¡Esa no es mi cola! Están llegando a otra parte ¿A dónde continúa eso? ¿A dónde están yendo? Da toda la vuelta por ahí Un momento, un momento ¿Dónde lleva esto? ¡Siguiente! ¿Qué desea? Ah, eh, Joel ¿Este es tu restaurante? Sí, es mi nuevo restaurante Turbo ¿Te gusta o no? ¡No puede ser! Todos estos clientes Van a tu restaurante Eran míos Me los has robado ¡Maldito sea, Joel! ¿Cómo lo has hecho? Bueno, Turbo Es que si te digo la verdad Yo es que no hago pactos Con el diablo Entonces me salen mejor las cosas ¡Oh, maldita sea, Joel! No puedes saber eso Te voy a matar Que lo sepas Además, ya no tengo dinero Para pagar el alquiler ¡Muere, Joel! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Te vas a enterar! ¿Qué es eso? ¿Qué suena? Turbo, Turbo, Turbo ¡Teníamos un trato! Sí, tienes razón, Diablo Lo sé Y no lo has cumplido ¿Por qué no lo has cumplido? ¿Dónde están tus clientes? No lo sé, Diablo Me los ha robado Joel No sé ni cómo ¿Cómo? ¿Mi plan para dominar el mundo? No puede ser, Turbo Te vas a enterar Pero es que no es mi culpa, Diablo Yo he hecho todo lo que he podido Para conseguir el mayor número de clientes Pero no he podido hacerlo Me da igual, Turbo Te voy a mandar al infierno ¡No, Diablo, no! ¿Por qué? ¡Muere, Turbo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¿Por qué? Oh, parece que me he librado Vale, volvamos a mi casa ¡Corre, Joel! Y qué más malditos míos Tocan estos tres Si te ha gustado mucho el vídeo ¡Suscríbete! ¡Adiós!